Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Bueno y hasta ahora al ritmo de la diana bolivariana, el Frente Nacional de Motorizados Bolivarianos inicia una caravana desde acá, desde la Plaza Oliari, por todas las parroquias caraqueñas para invitar al pueblo para que el día de hoy asista con alegría a ejercer su derecho al voto en este día de reafirmación de dignidad, de soberanía e independencia. Recordemos que estamos en el operativo especial de Catia TV, elecciones presidenciales, el pueblo decide 2018. Ok, el equipo de Catia TV continúa desplegado en este cohetazo desde la Plaza Oliari y de inmediato vamos a conversar con una militante revolucionaria que nos va a indicar un poco sobre este cohetazo que se realiza el día de hoy acá. Bueno sí, buenos días, aquí estamos iniciando una gran fiesta electoral, el pueblo caraqueño, diciéndole al mundo que queremos paz. Le invitamos a todo el pueblo venezolano que vayan a hacer su derecho al voto, vaya y vote, es la mejor forma de poder decir qué es lo que queremos. Buenos días Venezuela, nosotros estamos aquí como siempre, los caballos de hierro de Venezuela, aportando de alguna manera, llevando todo lo que es la albonía y la alegría que tenemos nosotros los venezolanos. Indudablemente hoy es un día muy especial para la historia de Venezuela y nosotros los caballos de hierro no nos quedamos atrás. Venezuela notó el que está hoy llamado a que ejerza el derecho al voto y por eso nosotros desde aquí en la presión de Ari, desde las 5 de la mañana estamos dando verdaderamente ese llamado al pueblo de Venezuela. Venezuela, hoy es el día verdadero para que nosotros podamos hacer y escribir y seguir escribiendo la historia de este pueblo digno, el pueblo digno de Venezuela. Bueno, que vengan todos a votar porque esta es la posibilidad de mantener nuestra patria incólume como se está y que no se vaya a transgredir y que no lo vayan a echar a perder como han hecho a perder a otros países. Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra.